Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days, como escucharon en el anterior video, pues han salido dos nuevas unidades y vamos a tirarle a la versión japonesa. Vamos a tirar primero los tickets. ¿Para qué son los tickets? Ya me acuerdo de eso. Nos regalan 20.240 cuarzos, es un 0.1% de probabilidad. Tickets y demás, ya saben, pues tengo tres tickets. Vamos a tirarlos y ya, a ver qué sale. ¡Nada! Pues sí, a ver. ¡Cocletita! No, nada, esto no. Tiene que ser celestito. ¡Otra vez! Poción, ok. Agarro pociones. Y esto es... Una botellita, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a tirar Summons a la Aqua. No sé cuánto le voy a tirar, vamos a ver. Pero a priori me gusta el personaje como se ve. Las skills me tienen un tanto intrigado, pero como se ve está hermosa la Aqua. A ver, son las dos unidades, ya las vimos en el anterior video. Quiero Aqua porque está bonita. Está muy bonita. Y ya. La Wiz, pues, me parece mucho a la aventurera legendaria, a la prohibida, no, a la legendaria. Me gusta más la Wiz del tercer aniversario, la que está con su traje casual. Pero, pues, vamos a ver. Aún falta el directo de esta, bueno, de Konosuba JP de este mes, porque, pues, van a ver ya los personajes de aniversario que van a salir en febrero. Que cuando haya directo, ahí estaremos viéndolo en directo en la noche, ¿no? O, pues, tal vez se haga el milagro y lo veamos. Veamos el directo en directo. Bueno, primero multi. No he puesto el canal. Dios mío, no he puesto el canal. No estoy escuchando nada, no sé si es brillito. No, no es brillito. No brillo nada. No creo que haya nada. No estoy viendo ahorita. Estoy viendo la otra pantalla. ¡Se transforma! Ok. Aqua, y ya está, y se acaba. Bueno, no era posible. Perfecto, ya está. Primera multi. Vamos a tirar un poquito más. Quiero que me salga alguna de las dos. Segunda multi. Ok. Tercera multi. Es un banner de... No tiene mucho rate. No es como el de Ceci. Banner estándar. Por ende, la suerte va a ser una basura, como están viendo. Yo solo quiero a Aqua, por favor. Hágame feliz. pero tú 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 bien ya está hoy ya está no salió la que quería y ya no cuánto me gasté 15k algo así y me gasté 15k vamos a tirar la de 500 cuarzos de acá y con eso terminamos si hay un banner de 500 cuarzos es el step up el resto te cuesta cuarzos de paga y piamos se transforma si es whiz me mato de risa bueno no es whiz genial oh no casi digo cielo furra pero no hay cielo furra bueno cielo pijamas perfecto por los shards lo vale es buen banner por los shards el resto ya te cuesta de pago hasta que te garantiza un personaje 4 estrellas de cualquiera de las dos en total son casi 7.000 cuarzos de paga que te gastas acá hay más banner donde quedó furrizo de claro furrizo de donde quedó furrizo de ya tenemos banners competidos bueno gente vamos a ver al agua antes de irme quiero ver al agua quiero ver qué hace la voy a subir si puedo y la voy a llevar a una stage porque quiero ver qué hace ese bufo de miércoles no tengo ni idea dónde está el agua si la puedo subir la subo ok ya he subido el agua y ahora vamos a probar a esta agua aquí en las finquests son finquests del mundo 3 todavía así que no tengan en cuenta la dificultad si no quiero ver qué hace nada más y ya no porque esa skill está porque esa skill está media media rara vamos a ver qué hace esa skill la pocha puede que esté pocha vamos a verla a ver es reducción de daño de agua nada más y no sé cuánto de reducción de tiempo es piden dos barras obviamente a ver esto de cd tiene quiero ver lo de chris tiene 15 segundos de cd ahorita está en 11 y le ha bajado casi 7 segundos de de reducción es moderado en sí está bien lo merece a ver está bien pero tienes que confiar mucho en tus dps para llevar una agua que literalmente lo único que hace es bufarte speed y reducir el de tus skills se va a usar puede que se utilice pero es que conociendo a los los apos la van a probar obviamente pero no sé puede que sea una unidad de una arena y ya está porque si está muy bien la reducción de cd pasa de 7 1 prácticamente son 6 segundos es reducción moderada más la protección al agua que te da puede que el boss que vayan a sacar el día lunes pegue lo que no está escrito pero lo normal es que todos los equipos con las stats que tienen lo resistan aguanten el daño porque casi no se iba healer no hay un personaje healer de cada elemento que esté ahí curando así siempre los personajes van así nomás con los stats que ganas en las feinquest con pues las pasivas que ganas en las feinquest y ya está no te hacen nada ahora con la nueva manera de subir también que hay en la versión japonesa que tiene que ver con los templos elementales que fueron más templos pues no sé veremos si la agua se utiliza eso sí está muy bonita ya vimos lo que hace pone protección o reducción de daño de agua en dos barras a todos los aliados y además pues reduce el cd de las skills de los aliados en 6 segundos está bien es como una darnis que me acuerdo una darnis de san valentín puede ser que casi hacía lo mismo pero ya está ya veremos ya veremos incluso vamos a ver a la darnis creo que era igual a una darnis a verla antes de irme se puede ver rápido la darnis, 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 darnis no sé si era la de san valentín está de aquí y es como esta darnis prácticamente solo que esta darnis sube su barra puso ese de las skills pero sube su barra y tenía ahí a counter o la otra, la otra darnis era la de aniversario, no? ella metía a counter la de navidad nueva pues la de navidad nueva tenía la mecánica esta parece ser que es la nueva mecánica que va a empezar a explotar los de samuza por favor no, no prueben mecánicas en los personajes base gracias, hagan estándars lo de los acumulables les salió muy bien el counter les salió regular ahora lo están volviendo a utilizar y esto pues está bien pero es que no se mueren los personajes que les digo para las feincuests puede ser para que no te hagan tanto daño para las expert bastante en sí para medir daños es la arena bueno eso vendría a ser todo por este vídeo nos vemos en el siguiente yo me despido adiós y y y y y y ¡Suscríbete!